la gente tóxica no existe como que no como que no yo he tenido gente tóxica en mi vida que eran lo peor eran malos eran malvados me hacían la vida imposible eran los culpables de que todo me fuese mal en la vida como que no bueno esto es como siempre mi opinión mi absoluta y personal individual opinión las personas tóxicas para mí no existen de la manera en la que se la retrata con esta expresión es decir yo nunca he resonado con la expresión gente tóxica nunca me ha surgido utilizarla porque me parece como que designa a cierto grupo de personas diferentes a nosotros nosotros no somos tóxicos nosotros lo hacemos bien somos buenos ellos son tóxicos son como una enfermedad mala que ha llegado y nosotros no tenemos ninguna culpa somos pobrecitos que nos ha llegado esta persona y nos hace la vida imposible y son la causa de nuestros males bueno yo no he resonado con eso si alguna vez en mi vida he utilizado esta expresión ni lo recuerdo ya ni lo recuerdo porque no resueno porque no me nace utilizar esta expresión entonces por qué pues ahí me he puesto a reflexionar por qué esto me choca por qué no me surge este tipo de expresión entonces he querido hacer un vídeo sobre este tema sobre todo porque cada vez más se ve en youtube este tipo de vídeos que se ceban ahí en el odio de la gente de todos los que tienen a alguien de estas características en su vida entonces pues suman cientos de miles de visitas y hay con mucha hazaña se ponen ahí porque estas personas son el diablo son los culpables nosotros no hemos hecho nada malo entonces somos unas víctimas bueno entiendo de dónde viene esta opinión de dónde surge esta visión pero como yo no resona así pues simplemente quiero expresar mi opinión para que aquel que le sirva pues lo integre e intente enfocar este tema de otra manera en primer lugar creo que esta visión de buenos y malos de gente sana y gente tóxica de enemigos es muy reducida es muy reducida y no tiene en cuenta a la otra parte de la ecuación es decir tiene en cuenta solo al enemigo ellos son los malos nosotros somos los buenos americanos los otros son los rusos malos entonces es muy reducida porque no tiene en cuenta la otra parte que ha hecho que esto sea posible es decir nosotros por la razón que sea por nuestro esquema emocional por nuestra situación vital por lo que sea por nuestras decisiones hemos atraído a esa persona hemos hecho que esa persona se solape a nosotros e intente funcionar intente solucionar sus temas apoyándose de infinidad de maneras en nosotros entonces creo que es súper importante poner conciencia en que si nosotros somos por decirlo así intoxicables o somos vulnerables o somos influibles por la otra persona que está en ese estado entonces esto tendrá lugar si nosotros no somos influibles intoxicables por decirlo así entonces esa situación no se dará como siempre digo pues esto es mi opinión y además en cada situación es diferente habrá situaciones más fáciles más complejas casos excepcionales pero mi opinión es que en la gran gran mayoría de casos la gente que llamamos tóxica la hemos atraído a nosotros y para mí para nada es tóxica es decir no me encaja que una persona sea sana y la otra tóxica sino que todos tenemos temas a sanar en nuestra vida pero los temas a sanar de otras personas nos hacen quedarnos o perpetuar nuestra densidad y por tanto o por lo menos nos rechina o nos remueve la densidad de las otras personas y por eso esa situación vital de la otra persona a nosotros no nos hace crecer no nos hace evolucionar no nos hace sentir bien pero igual que nosotros tenemos otras situaciones en nuestra vida que rechinan o que remueven a otras personas y que les hacen sentirse densos y no evolucionar y no crecer pero todos creo que estamos aquí en lo mismo para lo mismo todos somos personas con nuestros temas a sanar la cuestión es que hay ciertas personas pues que tienen muchos más temas a sanar que no se han centrado o no han cogido el enfoque adecuado entonces están en una versión de sí mismos muy negativa muy densa muy oscura entonces viven desde ahí entonces eso puede influir en otras personas de una manera que las otras personas no desean pero como digo hay que tener en cuenta el otro factor de la ecuación cómo estamos nosotros y por qué nosotros hemos atraído esta situación un ejemplo muy claro para entenderlo quizá de repente nosotros en una situación de nuestra vida estábamos totalmente caídos energéticamente deprimidos tristes la vida es un drama todo va mal todo está fatal estoy solo demás y de repente conectamos con una persona que vibra igual a la vida fatal la gente no sé qué a que mal todo entonces nos retroalimentamos ay que mal pero no estoy solo tú estás conmigo ay bien bien por lo menos pero fíjate que mal que mal todo todo está fatal todo está muy mal entonces resonamos hemos atraído eso porque vibrábamos de esa manera vibrábamos en esa frecuencia entonces pues bueno esa persona nos sirve nos ayuda a no sentirnos tan mal pero con el paso del tiempo quizá nosotros ya no sentimos que tenemos que vibrar ahí o directamente dejamos de vibrar ahí hemos sanado ciertas cuestiones lo hemos permitido hemos buscado hemos puesto energía hemos hecho nuestra práctica diaria hemos cambiado entonces qué curioso que de repente esa otra persona nos empieza a mirar y dice uy has cambiado ya no me prestas la atención de antes o me remueves incluso inconscientemente me da envidia a tú porque tú porque tú porque tú porque no me entiendes porque no sé qué porque no sé cuánto porque no eres el mismo entonces la otra persona puede decir o es que tú en realidad eres una persona tóxica y yo no me di cuenta y entonces ahí está el conflicto mi opinión es que ese caso es un caso muy concreto pero lo utilizo para explicar puede haber muchos más casos más sutiles en el que vibrábamos de cierta manera en cierta época de nuestra vida atrajimos a esa persona hemos cambiado esa persona ya no nos resuena no nos vibra pero no es una persona tóxica es una persona que tiene sus temas a sanar tiene sus cuestiones vibra de esa manera en esa densidad o su utilidad y todavía no se ha permitido o no ha podido sanar sus cuestiones pero desde este entendimiento los límites que ponemos son muy diferentes porque ya no lo hacemos desde el miedo desde estar removidos no gritamos no nos enfadamos sino que comprendemos incluso desde el amor ponemos límites mira lo siento pero yo estoy en otro momento esto se ha terminado nuestra relación era una pero ya no puedes seguir así si tú al final cambias ciertas cosas en tu vida puede que nuestra relación cambie pero yo ahora no puedo estar con una persona así no necesito esto necesito amarme mucho en el necesito darme ciertas cuestiones entonces los límites se ponen de otra manera no ya llamándole tóxica diciéndole que tú eres el culpable de todo que yo ya no puedo estar con alguien así porque te odio lo intento exagerar un poco para que se vean pues las diferentes perspectivas las diferentes visiones pero creo desde mi punto de vista que cuando entendemos los procesos vitales de cada uno y el nuestro propio sobre todo entonces no encajan expresiones como gente tóxica sino que simplemente somos personas con más o menos cuestiones a sanar que hemos sanado o que no hemos sanado por tanto creo que aplica más que nunca el concepto de los demás son un reflejo son un espejo para ti reflejan cómo estás entonces si tienes algún conflicto con alguien que trae mucha densidad a tu vida pues analiza cuáles son sus densidades y por qué la trajiste es decir cómo estabas vibrando tú o cómo vibras tú para haber atraído a esa persona y qué es lo que has de cambiar en tu vida qué es lo que tienes que sanar para que directamente vibres en otra manera tan diferente que directamente es que la otra persona no tiene nada que hacer cuando una persona ha sanado la gran mayoría de cuestiones a sanar en su vida vibra de una manera totalmente diferente cuando llega una persona con estas características tan densas no tiene nada que hacer a veces habrá así personas que intentan pues agarrarse de mil y una maneras a otra persona para intentar sentirse mejor para intentar apaciguar sus dolores emocionales y demás esto es lo que a otros se refieren a personas tóxicas pero me parece incluso poco sensible llamarles tóxicas son personas con mucha densidad con muchos traumas a saber lo que han vivido entonces cuando uno sana todo en su vida directamente la otra persona muchas veces ni se acerca porque sabe que no hay ahí una resonancia sabe que no puede agarrarse sabe que no puedo sacar de la otra persona porque aunque lo intente la otra persona está en su centro y le pone límites de manera amorosa pero pone límites entonces creo que es muy importante aquí una cuestión que cuento en el libro creo que es una de las claves que es aprender a leer la energía cuanto más uno aprende a leer la energía de los eventos de uno mismo y de los demás entonces más difícil es engañar por así decirlo porque muchas personas con mucha densidad de cara al público en determinadas situaciones se comportan de una manera totalmente diferente es como toda esa alegría jajaja pero cuando alguien sabe leer la energía de verdad como que excava y ve dentro de la persona y sabe que eso es una máscara una especie de careta que se ha puesto porque lo necesita para poder relacionarse porque si no no podría conocer a gente nueva porque si no no podría sobrevivir y llevar el día a día pero desde el inicio una persona que ha crecido que sabe leer la energía pone distancia con estas personas y dice esta persona tiene muchas cosas que sanar no sé lo que le habrá pasado pero puede que hayan sido cosas muy gordas así que yo prefiero no establecer un primer contacto pero aun así bueno todos somos humanos a veces pues cometemos errores o estamos más despistados o no conseguimos ver realmente la otra persona entonces no pasa nada si estamos en una relación de amistad de pareja de lo que sea de trabajo con una persona con estas características con muchos temas a sanar muy densos entonces si nosotros ya no vibramos así creo que es cuestión de poner límites desde nuestro centro y desde nuestra sanación de nuestro amor y poco a poco ir alejándonos de esta persona quedar menos un poquito incluso en cuanto veamos el momento adecuado hacerlo consciente la otra persona mira yo ahora mismo he cambiado mis cuestiones personales necesito otras situaciones necesito otras conversaciones necesito hablar de otras cosas necesito nutrirme de otras cosas entonces simplemente me apetece quedar menos o me apetece estar solo me apetece estar con otras personas y decirlo de esta manera es súper diferente si la otra persona ya se enfada y demás bueno son sus temas están su densidad pero no hace falta enfadarse no hace falta criticar no hace falta enjuiciar no hace falta todas estas cosas porque si lo hacemos solo demuestra pues las cuestiones a sanar que están en nosotros todo lo que se remueva en nosotros y que está por deshacer desbloquear entonces creo que este es un tema crucial va más allá de simplemente si existen o no las personas tóxicas porque creo que es súper importante la gente que nos rodea la gente que te rodea a mí me encaja mucho esta frase de dime con quién andas y te diré quién eres porque según vibramos nosotros según las creencias que tenemos respecto a todo el dinero la pareja relaciones los amigos el trabajo la salud según eso estaremos atrayendo unas personas y otras según viviremos entonces según la gente que está a nuestro alrededor esa energía se potenciará o permanecerá en la densidad entonces creo que es muy importante sanar estas cuestiones poner conciencia en estas cuestiones para rodearnos realmente de las personas que vibran como nosotros y que nos hacen avanzar evolucionar y las personas que se quedan en su estado emocional de creencias mental y demás antiguo en el que nosotros vibramos y que ya no conectan tanto con nosotros no pasa nada no quiere decir que seamos mejores o peores simplemente que unas personas han decidido cambiar o sanar eso antes y otras lo harán después porque al final estamos todos para lo mismo quizá haya personas que lo hagan en momento de su muerte porque es cuando lo ven claro pero bueno si nosotros lo hemos hecho antes no pasa nada no hay que enjuiciar cada uno está en su momento cada uno está en su proceso sí que puede que como mucha gente me escribe y me pregunta que nos sintamos solos porque de repente todas nuestras amistades de cuando éramos pequeños es que ya no conectamos estamos parece que en planetas diferentes no pasa nada es momento de empezar a mirar en otros lugares empezar a realizar otras actividades que nos conectan con otras personas buscar y bueno estar a gusto con uno mismo que es lo principal para que lleguen otras personas así que creo que las personas que nos rodean son muy importantes pero no desde el juicio no desde la crítica desde tóxico sois enfermos y yo no para que así poquito a poco podamos seguir caminando con las personas adecuadas por nuestro sendero me ha dejado el jardinero justo se ha tomado una pausa y oigo la máquina se oye la máquina por ahí pero me ha dejado un saludo